Hola, buenos días, soy Adam, príncipe gitano de Eternia, y esta es una canción de mi país. Vamos para allá. Ele, 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 ele. Soy Adam, príncipe gitano de Eternia, y voy a pijar la muerte. Me metí en el castillo de Greco, y salí todo bujarrón. Me da por culo y no sé por qué, tener espada de ese poder, y no poderla usar. bars, os dolar, los dolar, quisiera machacar aquele, pero la pessoa no me la deja usar. Y yo me digo, poder, ¿para qué? Ay, la mierda, la sabe, cómo me ha puesto el bebé. Ay, fíjate cómo me ha puesto. Con los alimentos que tiene esto. Fíjate Ay que me da huevo Madre huevo Odi ni